¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos con Saquini Camacho que viene desde Cali. Estamos en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Sebastián. Soy uno de los pilotos de Quindío en Turero. Vamos a hacer un vuelo en parapente, pero antes un chequeo de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres. Está todo perfecto. Vamos a ver la quimera. La verdad, tenía mucho sentido. ¿Sí? ¿Estás muy asustada? Demasiado. No, 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 no Música y de seguido pues desde las 16 años ya empezó a jugar y 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